Y para estar al frente de la pelea, de la defensa de Quequén, de lo que es el comercio exterior, tenemos hoy aquí con nosotros en el programa a Mario Dajul. ¿Cómo le va Mario desde Necochea? Espero que esté del otro lado de la línea. A ver. Acá estoy Néstor, muy buenos días. Un saludo enorme para todos ustedes ahí. Y en realidad un honor poder salir por esta emisora que tiene tan pero tan lindo nombre. Bueno, muy bien. Bueno, contanos un poco. Primero, tenemos ahí algunos minutitos, 10 minutitos. Que nos cuentes. Ustedes salieron de gira, para decirlo así, para informar sobre lo que están haciendo y la defensa del puerto de Quequén, que hay que contarlo, lo que hizo Kicillof, las prórrogas. Que algunos dirán, bueno, eso no resuelve, sí, pero nos van permitiendo tiempo. Pero fueron a Bahía Blanca a contar lo que están haciendo en Necochea. Bahía Blanca, un lugar de puertos que a veces la gente desconoce que tenga esa importancia Bahía Blanca, ¿no? Bueno, nosotros hicimos primero, hace cosa de un mes atrás, una gira por Entre Ríos. Estuvimos en Paraná y estuvimos en Concepción del Uruguay, llevando nuestra propuesta, que sintéticamente es lo siguiente. Aquí se venció la concesión de la mayor de las tres terminales de exportación que tiene Puerto Quequén, que son las instalaciones de la vieja Junta Nacional de Grano, que están concesionadas por la época del emir de Anillaco, del año 92, están concesionadas por 30 años. Nosotros, un año antes, empezamos, junto con Miguel Bayón, una lucha advirtiendo, llamando a que la ciudadanía tome conciencia que se vencía esa concesión, y que pretendíamos que, agotada la misma, esto retornara a la órbita estatal. ¿Por qué? Bueno, porque hay una infinidad de incumplimientos de contratos de parte de la empresa, porque ha quedado demostrado en 30 años que el hecho de haber privatizado, llamémosle así, la cuestión del manejo de los puertos y de las terminales, no llevó a ningún bienestar del pueblo. Es decir, hace 30 años atrás no teníamos, por ejemplo, el 53% de pobreza que tenemos hoy en día. No teníamos el grado de desocupación que tenemos hoy en día. No tenía... Bueno, pero me podrás decir, y no, lo que pasa es que la producción se achicó, la cosa vino para atrás. No, la producción se multiplicó por tres, y la exportación se multiplicó por tres o más. Y lo que pasó paralelamente es que la pobreza se multiplicó por tres también. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿A dónde fue esa riqueza? Bueno, obviamente a los sectores populares, más desprotegidos de la sociedad. No, se la llevaron quienes manejan esto. O sea, estamos hablando de soberanía. Entonces, pongo y hago un pequeño paréntesis. Cuando usted escuche la palabra soberanía, es que estamos hablando de Guita, de Plata, de Tarasca, de Morlacos. De eso estamos hablando. Sí, nuestra terminal, la que tiene la concesión vencida, exporta el 2.27% del total que se exporta en la República Argentina, de grano de su producto. O sea, es una hormiguita, comparado con el otro 97,63% de que exporta. Es una hormiguita esto. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros pudiéramos tener esa hormiguita en manos de la provincia de Buenos Aires para manejar esos granos y para exportarlos. Por eso decimos recuperar la soberanía del comercio exterior. Porque ahí es donde está la plata fuerte. Mirá, por el hecho de manejar la terminal, o sea, recibir los granos, acondicionarlos, acopiarlos, elevarlos y meterlos adentro de los buques, la ganancia de la empresa oscila en alrededor de 12 millones de dólares por año. Que en realidad es una baratija comparado con lo que ganan por el comercio de esa mercadería. Porque casualmente los mismos que son dueños de la concesión son las mismas empresas transnacionales exportadoras que manejan el comercio exterior de los productos de nuestra tierra. Ahí estaríamos hablando que, haciendo al barrer, tienen una ganancia, y la hemos estudiado, de entre 220 y 250 millones de dólares anuales. Es mucha plata, Néstor. Por eso digo, cuando usted escuche hablar de soberanía, sepa que estamos hablando de quién maneja la guita. Una cosa es que la manejemos nosotros, el Estado que nos representa a los 17 millones de bonaerenses, y otra cosa es que la manejen 5 agroexportadoras transnacionales que se llevan la guita afuera. Y nosotros no tenemos control de absolutamente nada, porque todo se maneja por declaración jurada. Yo declaro, la sucursal argentina de Néstor Picón, en Sociedad Anónima, declaro que cargué un buque con 30.000 toneladas. Resulta que cuando llegó a Rotterdam, por el milagro de la bioingeniería, las 30.000 toneladas tuvieron familia en el viaje y se convierten en 35.000, ponele. También, por los milagros de la bioingeniería, la soja que era de calidad de cuarta, cuando llega a destino, se transformó, se mejoró, porque el viaje mejora, se transformó en primera categoría de calidad. Bueno, pero a su vez tenemos otras cosas que son perjudiciales, porque el barco tuvo que andar esquivando, hay unos tipos que andaban en canón, en medio del océano, qué sé yo, y no llegó a tiempo, no se pudo cumplir con el contrato. Entonces, Néstor Picón, en representación de Rotterdam, le cobra una multa a la sucursal argentina de Néstor Picón, de tantos miles o millones de dólares, porque no cumplió el contrato y llegó tarde la mercadería, con un día, una semana, diez días de atraso. Y entonces, ¿qué pasa? La sucursal argentina tiene que mandar dólares, porque aquellos no aceptan los patacones, no aceptan los pesos, que mandarle dólares. Entonces, ahí nos estamos fugando divisas con artimañas legales, muy difíciles de comprobar, obviamente. Y así se nos va yendo toda la plata. Y de esta manera, una grande, al ser algo menos que en paz descanse, hace diez años ya dijo que el Estado, en este caso el Estado Nacional, estaba perdiendo de ganar alrededor de diez mil millones de dólares anuales en la agroexportación. Es mucha guita, Néstor. Es mucha guita. Y bueno, y nosotros estamos en esa lucha... No, no, pero es esa guita que el gobierno dice que hay que hacer un rigi, que hay que dejar listado a que se lleven todo para que vengan las inversiones. Mentira. No necesitamos que vengan inversiones. Guárdensela. Paguen los que nos roban. Esto me parece que tiene que quedar claro. Nosotros hemos tenido el beneficio, hemos tenido la alegría de que nuestro gobernador nos recibiera. Estuvimos una hora y media hablando con él y su equipo cuando estuvo de visita aquí en la ciudad de Quequén para inaugurar un jardín de infantes. Hace ya de esto un año y pico nos recibió un día martes. Según informaba el antiguo presidente del consorcio él ya estaba lista la licitación estaba incluso acordado los términos con la empresa se le iba a participar ella en el proceso solicitatorio y se iba a quedar otros 30 años más con la empresa. Eso hasta un día martes. Tuvimos la reunión con el señor gobernador, nos escuchó toda nuestra propuesta y el día viernes de esa misma semana lo convocan al presidente del consorcio a una reunión con el gabinete en La Plata y ahí se anuncia que se postergaba por un año el proceso solicitatorio de Puerto Quequén se lo trajo una prórroga a la empresa para que se viera trabajando un año en forma normal. Eso nos dio un aire, un respiro de un año para seguir trabajando. Seguimos trabajando durante todo ese tiempo buscamos legislación, revisamos todas las leyes encontramos una puertita, un cachito abierta en la propia ley de Dromi que en paz descanse que hace un par de días se fue para allá abajo se siente el olorcito quemado la puertita abierta está en el artículo 13 de la propia ley de Dromi que dice que podrán participar de la licitación de los puertos de las terminales portuarias entes públicos privados o mixtos tenemos dos puertas abiertas ¿querés más público que el Estado Provincial de Buenos Aires? y si o de no una sociedad mixta donde participe la Provincia de Buenos Aires con el 51% y el resto pueden participar los demás pero el 51% debe ser para nosotros ¿y quién mejor garantía va a ofrecer que la Provincia de Buenos Aires para quedarse con lo que es propio? porque hay que aclarar que esas instalaciones son propiedad de la Provincia de Buenos Aires a partir de todo lo que fue el proceso de los 90 donde la Nación se lo cede a las provincias o sea, somos los dueños de nosotros los 17 millones de bonaerenses somos dueños de las instalaciones portuarias las tenemos alquiladas es como si vos tenés un kiosco alquilado se venció el contrato y le decía al inquilino bueno, mira, te agradezco mucho pero qué sé yo los chicos ya se hicieron grandes acá los vamos a trabajar nosotros en familia que vamos a ganar un mango más que con el alquiler que me pagás vos bueno, esto es lo mismo nada más que acá la guita del alquiler es mucha es mucha plata que la Provincia necesita desesperadamente y bueno y esto tiene que ver con que la política muchas veces perdóname que te interrumpa Mario estamos con Mario Dajul desde Necochea quien el día 7 de diciembre junto a otros compañeros se está convocando y sería bueno a un encuentro de carácter nacional para que vayan dirigentes economistas nosotros acá estamos moviendo todo lo que podemos pero aún que no viajen ya la convocatoria los pone inquietos para que sepan que hay que resolverlo lo hablaba el otro día con Felisa Micheli que no va a poder ir pero dice a mí me interesa ese tema ¿por qué? porque la política no tiene la profundidad que tiene el análisis que hizo Mario con sus compañeros en Necochea viendo cómo se defienden los intereses del pueblo argentino que muchas veces ni los gobernantes saben ni los gobernantes más progresistas saben que esto se puede hacer se puede revertir porque las privatizaciones de hace 30 años ahora se quieren renovar como hacen con el río Paraná y la gente no sabe y los políticos muchos no saben otros se hacen los detraídos y otros están en el negocio pero contanos Mario de qué va la convocatoria del 7 de diciembre así por si hay alguno escuchándonos que pueda ir que vaya lo del 7 de diciembre es que bueno el primer punto es la defensa del comercio exterior de nuestras manos es lo mismo que si vos tenés un supermercado y la caja te la maneja el vecino de enfrente y no la manejás vos bueno esto es lo mismo es también es un yankee un holandés es viste no lo tenemos que manejar nosotros muchachos esto es así anda a poner un negocio vos de cualquier cosa y a ver quién maneja la caja si la vas a manejar vos o la vas a dejar para que la maneje otro bueno queremos la soberanía en el comercio exterior hablamos de nuestra propuesta que es esta terminal que se le venció el contrato y que ahora el gobierno de la provincia ha anunciado que ha dado un paso adelante y dice que en la próxima licitación se prevé que un 30% de la capacidad de almacenaje quede reservada para la provincia nosotros aplaudimos dijimos que un paso adelante pero que es insuficiente nosotros podemos ir por todo porque además entre otras pequeñas cosas somos los dueños muchachos esto pertenece a la provincia de Buenos Aires no es que esto está en el aire es nuestro y queremos manejar nosotros bien queremos alertar a la población rechazar profundamente esta locura que se quiere hacer que nos van a privatizar el Paraguay Paraná que algunos vergonzosamente llaman hidrovía una palabra que ni siquiera existe no muchachos acá lo tuvimos a Lucio Norberto Mancilla que le plantó bandera lo derrotaron en la vuelta obligado seis meses siete meses después los esperó doscientos kilómetros de arriba y los derrotó a las dos flotas más grandes del mundo la inglesa y la francesa Marito Marito tenemos que irnos terminame terminame con la convocatoria del siete yo sé y se lo digo la convocatoria del siete es por todos esperá le voy a explicar a los oyentes esperá cuando uno tiene tantas verdades que decir no hay tiempo que le alcance pero bueno tenemos tiempos limitados así que cerrame con lo del siete y nos estaremos viendo allá en Necochea el siete nos vamos a encontrar a las once de la mañana en el monumento a los caídos en Malvina que está en la diagonal Almirante Brom de Quequén al ladito del puerto ese inmenso el más grande monumento que hay en Argentina lo tenemos ahí y ahí nos vamos a reunir luego haremos una visita de la pasada por afuera porque no podemos entrar al puerto y después ya vamos a deliberar desde un pequeño refrigerio y deliberamos hasta que la gente pueda quedarse y acá invitamos a todos los patriotas que quieran venir de cualquier lugar del país nosotros somos solidarios con todos los movimientos por la soberanía que hay y los que vayan a crearse porque de esto se trata cuando hablemos de soberanía escuchemos la palabra sinónimo estamos hablando de quien maneja la guita muchachos eso es soberanía de quien maneja la caja si el estado o el pueblo argentino o las multinacionales gracias Mario muchísimas gracias y muchísimas gracias por el emprendimiento por el esfuerzo chau chau un abrazote enorme para todos ustedes y acá estamos se puede pasar el contacto del celular si alguno llama la radio que esté interesado en venir no hay ningún problema bueno muy bien un abrazo un abrazote gracias gracias